Yo hace 10 años que estoy trabajando en Dumas. Hace tiempo surgió la posibilidad de aprender a manejar por un gusto mío nada más, no para salir a trabajar. Y bueno, y quedó en un proyecto de que me iban a enseñar para darme el gusto nada más. Y bueno, y con esto de la pandemia, la empresa que está todo tan parado, surgió la posibilidad de salir a conducir. Así que hace unos días me propusieron este nuevo proyecto y bueno, dije que sí. ¿Vos hacías tareas administrativas o de qué tipo dentro de la empresa Dumas? Estaba encargada del servicio de larga distancia. ¿Cómo es conducir un colectivo? Totalmente diferente, pero tiene muchas similitudes porque básicamente se maneja como un auto. Hoy la tecnología que tenemos es increíble. Obviamente hay que tener precauciones del largo del colectivo, que no es lo mismo que un auto. Bien, estás practicando. Sí, sí, a full. ¿Y qué te dice tu familia, tus afectos, la gente cercana, los compañeros de trabajo, que vas a ser la primera conductora de colectivos en la ciudad de Santa Rosa? Felices, felices. Mi familia principalmente, feliz. Sí, tuve el apoyo de todos mis compañeros, amigos. Mi hermana fue la que publicó ayer. Yo no había dicho nada más que en mi entorno y, bueno, ella lo publicó y llovieron notificaciones de apoyo y alegría, ¿no? Vemos algunas mujeres conductoras de taxis, pero no de colectivos, no de transporte. Sí, en Santa Rosa sí. Córdoba sí tiene mujeres, Buenos Aires también tiene algunas mujeres. Pero bueno, espero que con esto también se abra la puerta para otras chicas como yo, ¿no? Que han tenido en algún momento la ilusión de sentarse atrás de un volante, ¿no? De un transporte urbano que es otra cosa totalmente diferente. ¿Lo pensabas alguna vez, quizás, en tu juventud? Como un sueño porque siempre fue un lugar muy de hombre, siempre estuvieron ellos a cargo y era muy difícil que entrara una mujer. Y ahora con todas estas leyes de inclusión, de que la mujer puede acceder a ciertos trabajos, ya te digo, me lo propusieron y en el momento dije que sí, ni lo pensé. Bien. ¿Y qué estás esperando ahora? ¿Cuáles son los últimos ajustes o los últimos pasos que tenés que dar para...? Estamos ahí en las instancias de la licencia, porque necesito la licencia profesional. Ya para la semana que viene, si Dios quiere, vamos a tener la licencia. Todavía no puedo salir a la calle. Pero nada, sigo con mis prácticas y todos los días hay que aprender. Son muchas cosas para aprender, ¿no? Si no podemos salir a la llengbrelier, ¿no? Sé le referencia profesional.